Venga, vete tú, que te quieras ver si estás bien. Aquí estoy, tú, aquí. Aquí estoy con parte de mis nietos, no viajeros, sí, unos viajeros, que están por ahí siempre dando vueltas por el mundo. Uno viene de Italia, ha pasado por Barcelona, va para Sevilla, Granada y no sé para dónde. Esta está en Eslovaquia, en Sudamérica. ¿Y tú dónde estás, abuelo? Y a mí me han tenido aquí, me han encerrado. Yo que soy un abuelo viajero, pero me voy a ir a Cuba. La madre que yo los parí hoy, no me los quiero. Lique, nieto viajero, hoy ya voy a empezar a grabar de nuevo. Porque los tienes abandonados, ¿eh? Porque me tienen abandonado esto. Se van por ahí, ya ni caso. ¿A dónde vamos a ir hoy? Y todo el mundo, ahora vamos a ir a la carihuela. Le vamos a enseñar, ¿no? La playa de Málaga. Os voy a enseñar la tienda de mi hijo de Andalóes. Le hago propaganda. Además, fijaros. Venga, vámonos. Mirad qué propaganda. Esto es. De Andalóes. Productos dietéticos a base de aloe vera puro de Andalucía. ¡Olé ahí! ¡Gracias! Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. No voy a gritar todo. Sí, 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 que lo que quiero es que me lo haces tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. No, no. Graba. Graba ahí. Música buena. Mira, mira qué niño me ha dichado. No, abuela. ¿Y los de arriba qué, abuelo? Es un chupito. Abuelo, estás rodeado de nietos. ¿Eh? Estás rodeado de nietos. Estoy con mis nietos de verdad, mira. Tengo nietos... Espérate, espérate. ...de Málaga. Estoy en la tienda de aloe vera de mi hijo Antonio y Natalia. Más fuerte. Esto es un producto natural de Andalucía. A lo de vera, puro. Vamos a ver las cosas que hay, ¿no? Vamos a ver las cosas que hay. A lo de vera, puro. ¿Ves? Para el sol. Mira, aquí tiene en cada estantería, además, explícito en varios idiomas. El precio. Su precio. Mira esto. Así yo estoy tan joven, porque me untó en la cara. Y así me dicen. Cañato, ¿qué pasa? Digo yo, que tomo aloe vera todos los días. Y aparte de eso, mira mis manos. Suadita. Esto es aloe vera puro. Yo me tomo, no como aquí, de medio vasito de esto. Yo me tomo cuatro, porque no veas tú cómo es. Esto me cae estupendamente al estómago, a todo. Y esto me mantiene en forma y sano. Desde que tomo eso, ya ni... Voy a ir al médico y le voy a decir, he estado tomando aloe vera y ya no me duele nada. Así que me voy. No veas. Esto está en Calle Mar, número 29, Andaloy. Hoy tenéis que venir todos los nietos viajeros míos a verlos aquí y a hacer alguna que otra compra. Compras que son baratitos, ¿eh? Esta aloe vera es puro. Muy bien. No es el que ponen ahí 3% aloe vera, no. Aquí es 97% aloe vera. Y nada de más historia. Nos vamos a comer, ¿no? Tenéis que venir aquí, nietos viajeros de Málaga, a visitar la tienda esta que se inaugura oficialmente el día 20. Para todos vosotros las puertas abiertes. Cuando llegáis aquí decís, nos manda el abuelo viajero, me tenéis que hacer una rebaja. ¿Ven? Míralo, Andaloy. Míralo, ¿veis? Y esto es el lique de verdad. Viniendo aquí de parte del abuelo viajeros, os hacen una rebajita de las buenas. Está comiendo pollasado, ¿no? Aquí con vista a la playita. Aunque hoy hace el día un poquito para llorar. El salte de lluvia. ¿Es una salcita, amo? No, no tengo esto. Vietos viajeros, estoy tomando un heladito de chocolate. Oh, qué maravilla. El beso de vosotros no abre el agua, ¿eh? Ahora vamos a hacer un café. Y vamos a dar maravilla, si nos va a hacer lo que dice que es color de la boca. ¿De la boca? Bueno. ¿Café? Bueno, lo que más te gusta es el YouTube. Las conversaciones que recibo, los comentarios sobre los vídeos que me hacen. Bueno, liqueen mi like, porque yo en vez de like, ¿por qué tengo que hablar yo americano? Si yo soy español, liqueen, liqueen. Estoy viendo la dos que me gusta ver por los animales y los reportajes que echan sobre la naturaleza. Y me despido de vosotros con este nuevo vídeo. Espero que os haya gustado. Lique. Y de esto, como es natural, me dejáis un comentario para ver vuestra opinión y ya os contestaré. Saludos. Abuelo. Eh, ponemos otra señal.